Hola comunidad joyera, bienvenidos a este quinto video de formación para TRIESIGN KV9. Mi nombre es Damian Rorbach, soy diseñador de joyas y maestro de la escuela de joyería CADJ en la Ciudad de México y encargo de formación para TRIESIGN en México y Latinoamérica. En este quinto video de formación vamos a ver cómo crear este modelo que ven ahorita en el render presente y eso justamente empezará utilizando el asistente avanzado de creación de anillos el cual permite crear cuerpos de anillos a partir de algunas curvas únicamente y también veremos todo el trabajo que requiere la elaboración de este diseño entonces paso a paso es un video de 45 minutos se utilizarán bastantes herramientas y también manejaremos el Shaper para crear las grecas sobre el domo de este diseño y bueno como ya fue el caso en videos anteriores el desarrollo es en tiempo real, hay muy poca edición únicamente para meter la voz sincronizada al video empecemos bueno primero vamos a esbozos vamos a trazar un simple círculo aquí activando la rejilla le vamos a dar un diámetro de un centímetro listo bueno ahora vamos a esbozos en el plano vertical vamos a dibujar la vista frontal de anillo aquí damos un tamaño 7 estamos en esbozos hay una función para tamaño de anillo ahí vamos a dibujar un segundo círculo ahí para dar algo de grosor al cuerpo bueno ahora vamos a trazar unos segmentos para crear la parte superior entonces vamos también a trazar un segmento intermedio eso para hacer los recortes con la goma a veces los segmentos no recortan específicamente en la sección del círculo que queremos entonces ese uso del segmento intermedio bueno les recuerdo aquí unimos con la tecla shift en orden los segmentos para checar ahí vemos una sola curva y una pequeña advertencia entonces vamos a buscar debe haber un pequeño punto solapado aquí a la izquierda voy a borrar un punto que esté cercano del anterior y así fue ya podemos indicar de cerrar suavemente la curva y le ganamos al signo de advertencia bueno con esto ya nos vamos al taller joyero voy a esconder el tamaño de anillo que hicimos en esbozos voy a hacer uno nuevo ahí en el taller joyero indique tamaño de anillo nuevamente al 7 hay una diferencia si viene de esbozos o del taller joyero no es lo mismo y ya vamos al asistente avanzado entonces simplemente tamaño del anillo es el que acabo de crear vista frontal es la que acabamos de dibujar y ya obtenemos un cuerpo de anillo después también puedo indicar en la segunda pestaña curvas personalizadas para las secciones del cuerpo y bueno aquí utilizamos nuestro círculo ya podemos validar entonces ya tenemos algo que se asemeja mucho a lo que tenemos que diseñar en este vídeo bueno entonces ahora voy a hacer unos ajustes por ejemplo quiero más altura entonces aprovechamos el historial doble clic al esbozo y muevo los puntos milímetro más arriba quiero más espesor ahí para justamente colocar los calados alrededor y también quiero algo más ancho entonces un doble clic al asistente y vamos a dar el máximo ancho en la sección baja y ya validamos entonces ya esos pequeños ajustes ya quedaron bueno ahora vamos a huecar la pieza entonces selecciono la pieza voy a mover guardo el original y voy a escalar a unos 85 por ciento voy a congelar el original ya puedo verificar que todo esté correcto puedo ver si otra posición de un mejor resultado o no pero en la parte baja queremos conservar totalmente sólido ese cuerpo de anillo entonces ya estamos bien en posición y hacemos el booleano vamos a verificar por abajo que tenemos paredes de grosores parejos y suficientes para la fabricación de la pieza bueno ahora vamos a suavizar con el chaflán biselado pues seleccionamos las curvas laterales no pongan demasiado sino no va a dar ningún resultado y también venimos a suavizar la parte interna ok bueno ahora nos falta suavizar también la parte del círculo de la parte superior podemos siempre detallar a la perfección los modelos de hecho este diseño verán que queda completamente realizado en todas sus partes y en todos sus detalles bueno aquí ya suavizamos esto listo ya quedó el cuerpo del anillo ya vieron cómo utilizar el asistente avanzado muy eficiente herramienta y ya nos vamos a esbozos de nuevo bueno entonces vamos a trazar una curva simétrica vamos a hacer un tipo de arco gótico aquí ya lo estoy detallando y bueno vamos a hacer el trabajo para ponerlo en la posición correcta porque claro que no debemos de recortar en el grosor de la mesa del anillo para que no haga defectos escondidos por ahí entonces bueno podemos trabajarlo tanto desde el esbozo como desde los sólidos aquí viene a mover la curva le voy a hacer una extrusión bastante larga bueno ya podemos venir a observar en la parte interior vemos justamente que el elemento está recortando en el grosor entonces lo vamos a ajustar en altura quiten la palomita de proporcional para que puedan operar cada eje de manera separada y bueno justamente colocando ya el elemento en una posición favorable para hacer los recortes todo alrededor entonces bueno lo interesante siempre entre design es que las cosas se pueden hacer de manera muy visual aquí además vengo a dar una deformación cónica recuerden como va a ser un recorte radial es decir todo alrededor del elemento la conicidad si es muy relevante en este caso porque la sección interna es más pequeña que la sección externa entonces esa deformación es bastante importante para que el recorte interior sea correcto ahí congelen el cuerpo del anillo para verificar que no se recorten los elementos si no podrían simplemente regresar en el historial para hacer una extrusión menos larga y ya podemos hacer el calado no listo vamos a ver que bueno yo creo que hay falta ahora falta grosor ahí en el puente justamente el arco baja demasiado entonces yo me regreso en el historial voy todavía voy a achicarlo en el eje vertical voy a meterlo en proporción para dar más grosor esta vez en la sección baja que había quedado ya demasiado delgada entonces vayan fijándose en esos grosores se podría medir yo en este vídeo no voy a medir lo que se está haciendo pero sabemos teniendo la regía activada y desde esbozo que tenemos algo de unas ocho décimas que es más que suficiente para esto bueno ahora ya me regrese a esbozos justamente vamos a trazar una segunda curva que va a ser para hacer los calados intermedios entonces claro ahí el recorte va a necesitar otra posición pero bueno puedo esbozar bastante bien ya el elemento basándome en lo que veo y bueno aquí nuevamente vamos a hacer la extrusión y el posicionamiento del segundo elemento que tiene que quedar entre cada arco entonces hubo 16 elementos iniciales los arcos al segundo también le voy a dar una conicidad la cual no tengo que saber de antemano nada más le doy alguna conicidad no y justamente voy a hacer la multiplicación por 16 ahí alrededor del eje vertical de una vez y el segundo paso entonces ya es girar alrededor del eje ahí el ángulo es de 1125 es una cuarta parte de 45 grados simplemente por la cantidad de elementos y ya validando ya con esa rotación radial tengo exactamente lo que quería ese posicionamiento intermedio y entonces ya puedo venir a modificar la curva inicial de este segundo arco para distribuir los grosores si me faltaba grosor o si había demasiado grosor entre los calados pues ya simplemente vengo a corregir desde la curva inicial desde el esbozo y entonces ya puedo hacer el calado y aquí el booleano la sustracción y listo y bueno como siempre en Trisign cualquier cosa que habría que retocar podemos trabajar desde el historial bueno ahora el chaflán sepan que Trisign detecta automáticamente los nuevos calados entonces de un solo clic sobre la superficie donde aparecen los nuevos calados Trisign selecciona lo que hay que suavizar no pongan demasiado sino no les daría un excelente resultado bueno aquí ya quedó todo suavizado de una vista excelente aquí ya al cuerpo del anillo y bueno podemos seguir bueno ahora vamos de nuevo esbozos vamos a trazar un nuevo círculo el cual vamos a utilizar para distribuir unas pequeñas piedras sobre la mesa del anillo que van a ir todo alrededor con una línea de granos entonces bueno aquí directamente ya desde los sólidos voy a mover el círculo a la altura correcta y como no hay problema de orientación ya que es una superficie totalmente plana puedo manipular la curva aquí la voy a recortar ese modo yo lo utilizo para facilitar una distribución simétrica de manera más rápida porque justamente así hago una distribución nada más sobre la mitad de la curva y después hacemos el espejo en lugar de tratar de hacer una distribución simétrica sobre todo el círculo que no siempre da los resultados deseados simplemente porque a veces la curva no inicia donde queremos el círculo no tiene el punto de inicio que nos convenga y es más complicado manejar el punto de inicio sobre el círculo que nada más sobre la mitad del círculo entonces bueno ya me fui a taller joyero empiezo la distribución ahí del engaste yo pongo piedras de un milímetro bueno entonces voy a hacer unas pruebas de distribución cantidad de piedras espacios entre las piedras y al final a mí me van a quedar 24 sin ningún espacio para la mitad del círculo no hay de la distribución y vengo a crear una gema y voy a poner unos diamantes negros y ya hago el engaste y finalmente el espejo entonces justamente como parametre una distancia específica entre las piedras me da el resultado correcto aún usando el espejo y bueno aquí ya podemos venir a crear los taladros los talados se pueden parametrar en muchos aspectos en la altura de la cabeza la forma del taladro yo lo que hago es que ahí justamente para que rebase bien el taladro para que perfore bien la mesa del anillo como no rebasaba aquí le voy a dar más altura y también voy a activar en la última pestaña que el taladro se haga de una medida determinada se puede hacer de un milímetro medio milímetro del que sea que indiquen y bueno al final escojo el material ahí para visualizar mejor los hago de un plástico verde y ya aquí bueno te dicen calculando rápidamente estos 48 taladros que ya aparecen acá bueno ahora nos queda simplemente hacer la sustracción para crear las luces para las piedras aquí podemos bueno podemos quitar las piedras si queremos ver el resultado normalmente ya lo conocen el cono sale ya listo bueno ahora vamos a crear una pequeña decoración alrededor voy a usar círculos y secciones de círculos para hacer un pequeño reborde para decorar más esa parte donde hay bastante espacio debido al grosor de la mesa y la distancia que tienen las piedras justamente del borde ahí no podemos recortar porque no íbamos a taladrar en el cuerpo del anillo ahí es un modelo donde hay que cuidar ciertas partes entonces bueno hago un círculo algunos segmentos voy a utilizar la goma para nada más quedarme con la sección que quiero bueno entonces aquí sacando esta sección ya me puedo salir no olviden juntar los segmentos con la tecla shift porque a veces bueno uno se sale y nada más tenemos líneas separadas con las cuales no podemos hacer gran cosa entonces a esta pequeña sección le vamos a dar una extrusión ya para darle cuerpo también le vamos a dar algo de conicidad no para poder hacer la multiplicación radial obviamente la vamos a hacer aquí de nuevo en oro o amarillo vamos a suavizar aquí con el chaflán aquí le di bastante entonces aquí la conicidad acérquense un poco más para no solapar las flechas aquí bueno le doy también la que me parezca correcta y después si uno quiere ya corregir o poner una cantidad exacta lo va a hacer en los parámetros directamente bueno ya quedó la conicidad y voy a hacer la multiplicación entonces seleccione el elemento el eje central vertical aquí ya busquen la cantidad de elementos correcta bueno aquí ya validando bueno ya tengo esto voy a hacer un poco marcha atrás porque se me hace demasiado tosco ahí el elemento lo que voy a hacer voy a hacer una copia del original ahí directamente desde la herramienta de mover y lo voy a achicar de manera a poder hacer un calado adentro del primer elemento entonces bueno aquí le cambio su tamaño de tal modo que al hacer la sustracción me quede suficiente grosor en el metal en los laterales sobre todo y aquí vengo a suavizar y entonces bueno lo que yo voy a hacer es que voy a multiplicar esta versión del elemento yo creo que le da mucho más vista le da un diseño mucho más atractivo y bueno de esa manera también obtenemos una pieza más ligera entonces matamos dos pájaros de un tiro bueno ahora vamos a crear el grano para las piedras no olviden que se tiene que crear en el centro del sistema ya que Trisign va a tomar la posición del grano para aplicarlo a las piedras entonces si está desfasado bueno a veces lo hacemos pero en este caso lo queremos totalmente alineado bueno y aquí creé el grano aquí ya obtuve directamente el tamaño correcto la altura correcta no tengo nada que parametrar entonces bueno ya quedó perfectamente aplicado aquí la creación de línea de granos bueno sigamos en orden ahora vamos a crear una nueva pequeña decoración un pequeño reborde circular para separar el elemento central de la línea de piedras entonces hacemos un nuevo círculo en esbozos y la sección de este elemento va a ser un cuadrado con las esquinas redondeadas al cual le vamos a dar un barrido con multicurvas con un ángulo de 45 grados eso para dar un elemento con efectos de brillos laterales más atractivos bueno aquí entonces ya puse el círculo en posición vamos a curva múltiple seleccionamos nuestro perfil aquí el pequeño cuadrado también denle un tamaño bueno aquí el tamaño lo voy a variar primer resultado se solapa demasiado los granos entonces lo voy a achicar varias veces a ver cuál me gusta más entonces bueno vemos siempre esa ventaja de poder reparamentar cualquier función listo bueno ahora vamos a taladrar toda esa parte central usando el mismo círculo hacemos una extrusión en ambos lados y hacemos bueno ahí no fue suficiente listo bueno vamos a hacer la sustracción el booleano aquí y bueno con esto ya vamos a crear el domo central el cual va a llevar una pequeña piedra y unas grecas creadas con el shaper entonces de nuevo utilizando el mismo círculo le vamos a dar una extrusión de un milímetro luego le vamos a dar justamente una deformación en domo es decir directamente en dos ejes aquí le doy unos 90 grados eso ya le da una muy buena curvatura y bueno voy a verificar la posición aquí entonces bueno congelé el pequeño reborde ya ya estamos en posición listo bueno ahora voy a cambiar el metal le voy a dar oro blanco para dar más contraste y bueno ahora vamos a crear la gema central yo voy a hacer una matista redonda la pongo directamente en posición y de una vez bueno aquí voy a escoger el tipo de piedra pongan el que quieran ah no al final le di turmalina algo rosado así y vamos al taller joyero pueden hacer un solo taladro así no es la misma función da resultados diferentes el multitalado o el taladro solo bueno aquí ya el booleano ya quedó la perforación para la piedra ahora vamos a extraer las curvas del círculo para obtener directamente ese círculo en posición no olviden reconstruir con un número de puntos no demasiado bajo y tampoco demasiado elevado si ponen demasiados da cálculos muy lentos o podrían trabar su sistema y si ponen muy poco se deforma la se puede deformar mucho la curva no bueno aquí vamos a utilizar el barrido simple a veces al extraer las curvas puede dar unas torsiones inesperadas y no deseadas de hecho simplemente porque cada punto puede tomar una orientación diferente entonces para contrarrestar eso simplemente se utiliza el barrido normal pero en barrido normal le tengo que ya indicar mi perfil con la rotación y con el tamaño adecuado desde el esbozo entonces lo que fui a hacer ahí esbozo el pequeño cuadrado ya también con los 45 grados de rotación y a un tamaño correcto bueno ahora voy a trabajar un poco ese borde ese bisel para la piedra voy a probar diferentes posiciones diferentes tamaños lo voy a duplicar voy a ver la posición de la piedra lo que no me gusta aquí es que bueno la verdad la piedra es demasiado grande entonces vamos a ver algo interesante del método de creación que acabo de utilizar como los círculos fueron extraídos desde la perforación de la piedra únicamente al cambiar el tamaño de la piedra aquí de hecho la voy a hacer más pequeña porque quiero más superficie para las decoraciones no para las nuevas grecas que vamos a dibujar ahí pues automáticamente y atrizai me recalculo mis biseles personalizados y bueno también fui a chicar el perfil en esbozos y bueno aquí ya colocando nuevamente la piedra en una posición más correcta listo vamos al shaper entonces tengan cuidado al entrar al shaper de no tener nada seleccionado y vamos al retopology el retopology permite seleccionar un objeto soporte sobre el cual vamos a trazar entonces el shaper permite trazar los puntos que van a generar las facetas pero también algo muy práctico desde la función mover podemos hacer un barrido de los lados y generar directamente así el trazado del elemento entonces bueno ahí estoy trazando ya una greca estoy hay que evitar que se recorte ella misma obviamente y bueno aquí puedo mover también si quiero cada punto aquí nada más trabajando el dibujo de la greca desde el retopology entonces aquí obviamente escogí el domo que creamos hace unos minutos y estoy creando las facetas directamente sobre ese elemento no no es nada plano lo que estoy generando ahorita entonces el proceso en este caso es bastante simple vamos a trazar todas las grecas después hay una función para generar el alto relieve y después suavizar ya los bordes bueno aquí me salgo del shaper para visualizar un poquito lo que estoy obteniendo ahorita nada más son unas facetas que están justo a la superficie del domo entonces voy a repetir el procedimiento con las demás grecas y bueno lo estoy haciendo obviamente un ritmo un poco más lento para que sea agradable ver la construcción de este trazado en el vídeo y que se pueda entender lo que está pasando porque bueno a veces a mí no me gusta cuando los vídeos de formación se va demasiado rápidamente pues no es tan didáctico entonces aquí lo estoy haciendo un ritmo que sea fácil de entender lo que estoy elaborando entonces bueno generando las facetas moviendo los puntos detallando para dar un diseño justamente algo oriental aquí en esas grecas bueno entonces así sigue el procedimiento para las demás grecas hay que evitar de solapar puntos o facetas porque obviamente esos recortes dan sólidos negativos no válidos para su fabricación entonces bueno aquí también dando grosores realistas a estos elementos que van a ser unos altos relieves decorativos aquí bueno saliéndome del shaper a veces para salvar ok aquí ya se completó aquí si brinque los demás pasos siempre fue lo mismo aquí que me falta bueno seleccionando las facetas desde el shaper voy a la herramienta de alto relieve aquí le puedo poner una medida exacta la voy a poner siete décimas y vamos a suavizar los bordes entonces vemos no tenemos unos altos relieves bien elaborados también directamente en el material que teníamos previamente seleccionado en este caso el oro blanco de 18 kilates y regresando a sólidos a cualquier elemento creado con el shaper lo puedo manipular con las funciones de los sólidos entonces hacemos simplemente la multiplicación radial aquí todo es simétrico nada más hay cuatro copias para que no se recorten que a veces bueno da lindos resultados también de solapar elementos nada más que luego pueden tener problemas al momento de generar el stl de la pieza bueno ya estamos listos con este alto relieve bueno ahora vamos a crear un nuevo reborde decorativo con unas esferas justamente donde terminan los calados para separar los calados del resto del cuerpo del anillo ya que también vamos a hacer unos calados en el cuerpo del anillo pero en la parte lateral donde hay demasiada superficie todavía hay una parte demasiado sólida los joyeros en general vamos a tratar de hacer más juegos de luz entonces bueno creé la pequeña esfera creé el círculo ya lo fui a poner en posición voy a cambiar la esfera a oro amarillo y la voy a multiplicar sobre ese camino ahí es muy simple pongo la cantidad de espacio o la cantidad de elementos y bueno puedo ajustar el tamaño de la esfera o su posición trabajando el círculo o reparamentando la esfera entonces ahí denle el detalle que quieran pueden poner muchas o menos esferas o también bueno pueden dar cualquier elemento de su diseño ahí bueno ahora justamente ya me voy a esbozos voy a estar trazando las curvas eso me va a tomar varios minutos no hay nada especialmente nuevo aquí pero bueno pueden ver todo el trazado de las curvas la elaboración de los elementos de la distribución punto por punto pero justamente lo interesante aquí es que los esbozos en general requieren bastante pocos puntos para hacer cosas bastante elaboradas en realidad y como se van a acomodar poco a poco todos estos nuevos calados entonces bueno como voy a estar trazando sobre varios minutos eso me permite ya explicar lo que sigue que no es demasiado complicado vamos a estar trazando estas curvas para los calados laterales luego vamos a mover el esbozo en posición les recuerdo que desde los sólidos puedo seleccionar un esbozo entero con todos sus elementos y manipular directamente todo el esbozo eso tiene ciertas ventajas que por ejemplo si a ese esbozo le agrego un nuevo elemento le quito un elemento puedo hacer todo lo que quiero adentro de ese esbozo y se van a obtener directamente los resultados en las funciones que haya realizado en el módulo de sólidos en lugar de únicamente manipular una curva o agrupar las curvas desde sólidos porque si manipulo una curva sola o una por una o agrupo las curvas de mi elección desde sólidos si en esbozos voy a agregar más elementos más curvas una curva simétrica por ejemplo pues no se va a aplicar ese nuevo elemento directamente en los resultados en los sólidos porque tendría que modificar la selección entonces a veces es mucho más rápido y eficiente manipular un esbozo entero a veces no es recomendado porque pueden tener problemas y hay ciertas funciones que van a quedar limitadas si tomo todo un esbozo pero hagan la diferencia de si estoy manipulando en los sólidos en los esbozos es diferente todavía en esbozos también se pueden hacer muchas cosas con los grupos pero desde los sólidos fíjense si manipulan un esbozo entero o una sola curva o unas curvas seleccionadas pero de manera separada porque eso sí va a afectar mucho su tiempo de trabajo o también la función paramétrica avanzada también depende mucho de este tipo de operación en cómo seleccionamos los elementos entonces bueno aquí sigo trazando hay varios minutos ya de trazado entonces bueno para seguir elaborando sobre ese tema de las selecciones de esbozos únicamente curvas o agrupar curvas claro si si una curva del esbozo la modificó que haya seleccionado esa curva o el esbozo se va a aplicar la modificación pero únicamente de esa curva entonces la mayor ventaja de manipular un esbozo entero es que le podemos ir agregando curvas o incluso suprimirlas puede estar modificando todo el set de ese esbozo a lo que se haya aplicado en el módulo de sólidos entonces bueno ok entonces después de trazar las curvas lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una extrusión a ese esbozo y van a ver como es un cuerpo de anillo bastante grande es decir que en la parte interior el problema que vamos a tener dando únicamente una extrusión a estas curvas pues va a ser unos recortes que no queremos de hecho en la parte interior del anillo luego nos iremos a fijar más en detalle de eso pero pues el elemento va a recortar el borde simplemente pues porque el cuerpo del anillo tiene muchísima curvatura entonces una manera de solucionar eso nuevamente simplemente dándole una conicidad en un solo eje o en los dos ejes eso también depende de la altura del grosor de los calados que estén haciendo entonces le podemos dar simplemente y por ejemplo porque hay otras maneras de hacerlo pero ya verán ya aquí ya casi terminan de trazar las curvas vamos a darle una conicidad después de la extrusión la otra manera sería darle una curvatura media o completa también para reflejar la curvatura del anillo para corresponder justamente que el calado también sea cilíndrico pero bueno en este caso funcionará muy bien con una simple conicidad entonces bueno aquí ya casi acabando de trazar esas curvas y pasaremos entonces a poner en aplicación lo que comenté en estos minutos de trazado bueno ya los últimos detallitos y nos podemos salir de esbozo ok entonces el esbozo lo voy a poner en posición voy a mover todo el esbozo como comentaba hace rato ahí que se salga del cuerpo del anillo vamos a hacer la extrusión de afuera hacia adentro así simplemente entonces de hecho también la puedo hacer bastante larga para que vaya a recortar correctamente todo el cuerpo del anillo y vamos a observar justamente el elemento de abajo está recortando el borde del anillo y eso bueno no es algo que deseamos porque lastima el plano de hecho donde el anillo viene a hacer contacto con el dedo entonces la ergonomía del anillo no queda tan buena y también pues lastima en sí el diseño entonces aquí trabajando la conicidad pero después también voy a aplicar una deformación lateral que en inglés se llama el shear eso permite hacer una deformación hacia un lado es decir que la vista frontal no se mueve nada más se mueve en las caras que haya indicado entonces aquí a la izquierda y lo puedo hacer en los dos ejes entonces de hecho para que el calado se mantenga recto ahí podemos ver como reequilibre el elemento con esa deformación lateral y nos falta todavía mover el calado un poco más hacia adentro entonces voy a seguir adaptando la conicidad y la deformación lateral para que el calado se haga en una zona totalmente lisa y sólida del anillo sin hacer ningún recorte molesto o dañino ahí al cuerpo del anillo entonces bueno ahí sigo trabajando esa deformación lateral y la conicidad y vamos a ver cómo obtenemos algo exacto ahí estoy ya bastante bien tal vez estoy demasiado cerca todavía con la punta pero ya no estoy recortando el borde bueno aquí voy a ajustar y también tendrán que verificar que los elementos porque bueno aquí como estoy haciendo un calado simétrico tengo que verificar que no se recorte a él mismo que eso podría impedir hacer el calado ok y aquí un espejo hago los espejos del elemento y con eso voy a poder observar unos detalles más en los grosores de los calados entonces vamos también a retocar el esbozo tal vez si es necesario cada quien tiene que hacer el trabajo que requiere su diseño bueno aquí vengo a corregir una orientación no hay mayor problema de hecho todos los calados bueno los elementos ya van a salir perfectos puedo ver si hay suficiente grosor en todas las partes o también si hay demasiado grosor para aumentar los calados o reducirlos en función ok aquí estoy haciendo el calado elemento por elemento son cuatro veces el mismo pero justamente para tener más control sobre todo lo que estoy haciendo los hubiera podido agrupar todos pero ahí justamente para que el calado se haga correctamente en la sección interior en la parte interior del anillo los vine a hacer uno por uno nada más son cuatro no implica mayor tiempo de trabajo ok ahí escondiendo algunos elementos y vamos todavía a realizar el biselado el chaflán el suavizado entonces bueno aquí como siempre 3 design de manera muy cómoda me detecta automáticamente los nuevos calados ahí hago un chaflán corto y bastante pequeño porque hay bastantes puntas no les recuerdo que las puntas tienden a impedir el suavizado porque las puntas se recortan ellas mismas entonces bueno hice varios ajustes todavía unos detallados en los grosores del calado eso no aparece ahí en el vídeo aquí ya está terminado todo este modelo entonces ya vimos algo más completo de un nivel más interesante y bueno vieron que partiendo desde una herramienta muy interesante que es el asistente avanzado de creación de anillos podemos hacer cuerpos más elaborados y bueno eso ya con todo el trabajo de diseño adecuado pueden hacer piezas espectaculares vieron que ahorita hicimos todo esto en 45 minutos claro aprovechamos mucho la eficiencia del shaper y del retopology para crear altos relieves en realmente cuestión de pues minutos puede ser segundos pero bueno también no tenemos siempre tanta prisa lo importante es generar diseños frescos novedosos bueno simplemente si trabajan para un cliente para que sea de su total agrado el diseño que ve elaborado con 3design y entonces bueno sea mucho más fácil el trabajo del diseñador y del joyero bueno aquí ya los dejo con este render final ya lo estuvieron observando y bueno como siempre las redes sociales las páginas de internet 3design está en 3design.com la empresa es Gravotech y la escuela es la escuela de joyería CADJ la página es escueladejoyería CADJ.com la toda nueva y maravillosa página de internet de la escuela y bueno somos centro de formación oficial para 3design en México y Latinoamérica en presencial o en línea los miércoles en la mañana imparto una hora de demo totalmente gratuita se puede inscribir manden un correo a info arroba escueladejoyería CADJ.com y bueno como siempre les deseo el mejor éxito a todos y todas ustedes joyeras, joyeros, diseñadores, diseñadoras profesionales o aficionados gracias por darle like a todo mi trabajo en facebook o en youtube saludos saludos